Repetimos, que tal amigos de YouTube, del Facebook, mi nombre es Héctor Fernández, me dicen El Castorcito Junior, estamos en Tuxtla Gutiérrez, procedente de Villaflores y ahorita me encontré una gran personalidad del mundo artístico, del mundo de la música, de las composiciones melancólicas y armoniosas, el maestro Ángel José ¿Cómo estamos maestro? Encantado, encantado, gracias Me da mucho gusto saludarlo Un saludo para todo Villaflores, la Concordia, arriba la Concordia Arriba la Concordia para Buenavista también Buenavista, Buenavista Camarón Sí, oiga maestro, estaba platicando ahorita con usted, que nos va a interpretar una melodía que me encanta mucho, que se llama Soberbia, Sangre de Vino La Cajuariposa Oiga, la de Piense en Mí Piense en Mí Oiga maestro, ¿cuántos años lleva usted en el ámbito artístico? Musicalmente, desde que se hizo como en la primera edición, 37 años, hasta el momento que vamos ahorita de grabaciones Fueron 29 edificios grabados Son 29 edificios que pareciera, se dijera poco, ¿no? Es una buena cantidad de discos en 37 años de carrera En 37 años de carrera Son 29 discos Ya profesionalmente como Ángel José Como Ángel José, exactamente Me acuerdo una ocasión yo tuve el gusto de escucharlo allá por Comitán en la Cuenca de Ángel José A una ocasión, a la salidita de Comitán No hombre, la cueva de Ángel José Yo tuve la oportunidad de... Y escuchar unas melodías, maestro, que qué bárbaro Hay una... No hombre, y ahorita vamos a... Y ahorita vamos a escucharlo Maestro, ¿alguna canción que pasó, Richi? ¿Alguna canción que realmente a usted le llene, le inspire? Con esas que lloran Ya lo he escuchado con Marimba La escucharon con el teclado Y con el grupo y ya con la orquesta ¿Pero alguna canción, maestro, que le llegue hasta el fondo Que diga, pues... Hay muchas, pero una especial se llama Blancas Mariposas Es un éxito Blancas Mariposas con éxito Lo grabé con el grupo Y lo grabé con Marimba Es una canción Es la raíz del segundo himno de los tabasqueños Es la de Blancas Mariposas Maestro, pero hay una... Muchos dicen Y ojalá nos dejen sus comentarios Que Blancas Mariposas También viene de Guatemala Pero los tabasqueños La propia Ah, bueno, bueno Pudiera hacer que así Pero ahí Yo la saqué de Tabasco Y la canción es paixiosa La verdad No mentes más las penas Del alma Que te adoro Tabasqueña Bueno Hijo, oiga Raíz Bueno, encantadísimo Lo vamos a ver en un ratito aquí Me da mucho gusto saludar Algún saludo especial Para la Concordia ¿Para quién? Para su familia Diaboles Para la vista La Concordia Bueno Revolución Mexicana Que vamos a estar hoy Oiga, toda la frailesca En la noche ¿Van a estar en revolución? A las 10 de la noche ¿Algún teléfono, maestro? Donde lo podamos encontrar 961-137-0538 961-137-0538 Está usted presentando en Chapa de Corzo, ¿verdad? Ahí estamos Ya desde planta Trabajo de restauración Se llama la escuela de Agro Sí En la estadita de Chapa de Corzo Profe Maestro Me da mucho gusto A todos nuestros amigos de YouTube Mi nombre es Héctor Fernández Me dicen El Castorcito Junior Desde Villaflores Estamos en Toxla Uterres Con el maestro Ángel José Ánimo Y ahorita los grabamos Ale Gracias maestro Gracias 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 Gracias